Este lunes terminó el plazo para que las empresas interesadas presenten la documentación requerida por el gobierno para la construcción de una nueva refinería en la costa. En total se entregaron seis ofertas de la Española Técnicas Reunidas S.A., Meribano Hidrocarburos S.A. de Ecuador, Corefit S.A. también de Ecuador, Ingeniería Coliseum de México, Oscangroup AG Sweetland de Suiza y el Consorcio Sage Corp de Panamá. Justo antes de que se cierre la etapa de recepción de documentos, el representante de la compañía mexicana, Bulmaro Delgado, acudió al Ministerio de Energía para entregar los requisitos. Es un país estratégico, nos conviene la situación geográfica y la oportunidad que se está dando, la oportunidad que nos está dando el país para ingresar una inversión de esta cuantía. También acudieron algunos miembros del Colegio de Economistas de Pichincha, quienes fueron en representación de una compañía de la que dicen quiere invertir 15 mil millones de dólares. El ministerio y el ministro es una persona seria, no creemos que se preste para ningún contubernio, creemos nosotros que es el momento de que la inversión privada se haga presente. Algunos de los requisitos que exige el gobierno para escoger a la empresa que se encargará de la construcción de la nueva refinería son experiencia, solvencia económica y técnica, ilicitud de fondos. Hasta el momento no ha sido posible encontrar información sobre la trayectoria de las compañías que presentaron las ofertas, con excepción de técnicas reunidas que trabajó en la refinería de Esmeraldas hace más de 20 años. Ahora, corren 30 días para revisar la documentación entregada. Estamos hablando de 3 años de construcción y 2 mil 500 empleos directos, más aparte 5 mil indirectos. Actualmente el país cuenta con 3 refinerías, Esmeraldas, Chuchufindi y La Libertad, que producen 175 mil barriles por día. Para la nueva planta, el Estado ratifica que no pondrá un solo centavo.